Ana María, disculpa un momento. Clara Pérez quiere verte. ¿Para qué? Ni idea. Pensad en eso. Mi personaje es Ana Mari y empieza trabajando en la sección femenina, instruyendo en las labores del hogar y de ser buena esposa a las mujeres y de repente, por una circunstancia, se le manda como labor, como trabajo, ser una especie de espía en casa de Abba Gardner. Tenemos motivos suficientes para pensar que en su casa se están produciendo reuniones peligrosas, comunistas, anarquistas y toda esa calaña del artisteo. Lo bueno es que sabemos que está buscando personal de servicio doméstico y usted está buscando trabajo, ¿no es así? Sí, señora. Ah. ¿Sabe usted inglés? Bueno, me defiendo. Thank you, hello, kitchen, onion... Perfecto. El arco del personaje es absolutamente apasionante. Para mí como actriz creo que ha sido uno de los mayores regalos que me han hecho como actriz, sin duda alguna. ¿Qué estaba haciendo usted la noche que desaparece el collar? ¿Eh? Pues yo recé tres padres nuestros y me acosté temprano, como siempre. No, 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 no Gracias por ver el video.